The Batman o también conocida como El Venganzas. Esta película se centra obviamente en nuestro personaje Bruce Wayne o sobre todo en su alter ego Batman, el cual ya lleva dos años siendo un vigilante en la ciudad de Gótica y ya es medio conocido, es decir, el mundo todavía no confía mucho en él, solo hay una persona que confía en él y ese es el policía Gordon, aún no es comisionado y él le invita de repente a algunas escenas del crimen para que lo ayude, pero sobre todo requerirá de la ayuda de Batman cuando ciertos asesinatos se comiencen a dar en la ciudad, un asesino en serie anda suelto y va dejando pistas por ahí que el asesino clama que son para Batman, obviamente sabemos que ese asesino es el acertijo y nuestro protagonista tendrá que ir al hoyo de todo esto, por qué se están dando estos asesinatos, qué significa cada uno de ellos y si obviamente podrá parar al asesino antes de que lleve las cosas a un nivel tremendo. Ok, antes de empezar tengo que presumirles mi Hot Wheels del Venganzas, que me gusta coleccionar Hot Wheels, no había caído en cuenta que tenía el de la nueva película hasta que lo vi en la película. Yo tengo ese carrito y es muy bonito, ¿creen que Batman esté adentro? Quizás en la cajuela. Ay, 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 hace un par de días empezaron a salir las reseñas de Batman, ya desde que las vio La Crítica, a principios de esta semana, y se estrenó el miércoles y apenas la pude ver hoy, o sea, un día anterior al que estoy subiendo este video y había mucho hype, no me metí a ver críticas como tal, pero de repente en las redes sociales no puedes evitar contoparte con alguien, es lo máximo y estos críticos les han dado 10 estrellas de 5 a la película y yo, uy, se viene, se viene algo grande. Y ahora que me tocó verla a mí, pues... A ver, no la odié, claramente no la odié, es una película bien hecha y quiero empezar con lo bueno, con lo bonito porque claramente esta cinta lo tiene. Me sorprende que encuentra la forma de salirse con la suya a nivel fotografía porque casi toda la película está desarrollada en la noche o en lugares oscuros y logra verse muy bien, es un poquito sorprendente porque hay veces que cuando las películas se aprovechan de este hecho de que son zonas más sombrías a veces tienden a resbalar o tienden a cansar, pero no es en el caso de Batman y tiene mucho sentido que la mayoría de las escenas se desarrollen en la noche. Hace poco tuvimos una película que yo dije que parecía cine noir que era El Callejón de las Almas Perdidas, la película dirigida por Del Toro qué bueno que la nominaron al Oscar, por cierto, claro que se lo merecía y Batman también tiene por toda la cara rastros de cine noir, es prácticamente lo que es la película y es un toque nuevo, le da a la película algo diferente porque a lo mejor veníamos de las de Nolan o de las de Zack Snyder y teníamos a un Batman un tanto diferente, más enfocado en la acción quizás o a veces en distintos puntos de comedia o en el drama con la vida personal de Bruce Wayne y aquí no es así, de hecho Bruce Wayne no sale mucho en la película el protagonista aquí es de Batman, realmente Batman es el protagonista y sale durante más tiempo en la cinta, cosa que a lo mejor va a complacer a muchos porque quizá algunos la queja podría ser que las otras películas que hemos visto siempre Bruce Wayne pasa a ser el protagonista y mucha gente lo que quiere ver es acción, es ver al héroe y aquí pues sí tenemos al frente a Batman entonces eso hace que la película se sienta diferente y me agrada esta versión de Batman me gusta, impone mucho porque hay un asunto con que tan solo poner la batiseñal ya mucha gente se asusta y voltea a ver a las sombras a ver si Batman está ahí, los va a atrapar cometiendo un delito o sea se nota que ya es alguien que va imponiendo pero también se nota que es alguien que no lleva mucho no tiene la confianza de muchas personas pero podemos ver mucho el impacto que tiene Batman sobre la ciudad gótica sobre los criminales sobre todo y es algo que está bien también vemos a un Batman más físico si se acuerdan por ejemplo en las películas de Snyder que era un Batman que sabía pelear y en las de Nolan no que Batman peleaba muy acartonado porque Nolan no sabe dirigir a lo mejor esa acción cuerpo a cuerpo y aquí sí, de hecho a veces se ve brutal o sea les agarra y les pone unas palizas tremendas a ciertas personas que uno dice a ver si Batman sabemos que él no está muy de acuerdo en matar pero desde este punto de vista ya mató a la persona a la que está golpeando dudo mucho que se levante después de esa paliza pero está interesante también está muy padre ver ese aspecto de Batman no todo lo resuelve con gadgets tecnológicos como lo hacía el de Christian Bale aquí a puño cerrado y hace un buen trabajo y como Batman creo que Robert Pattinson estuvo muy bien es decir ya la gente que seguíamos un poco su carrera después de Crepúsculo pues ya sabíamos que él iba a poder hacer una buena interpretación no deja de ver como Batman como Bruce Wayne por otro lado no digo que lo haga mal porque realmente el hecho de que entregue otro tipo de interpretación no lo hace una mala actuación es decir estamos a lo mejor más acostumbrados a ver a este Bruce Wayne que lleva una vida una vida social de playboy que intenta ocultarle a todo el mundo su verdadero ser siendo la antítesis de lo que es Batman siendo a este casi parásito de la sociedad chupando dinero de industrias Wayne estamos acostumbrados a ver a ese Bruce Wayne y aquí no aquí es un Bruce Wayne que es más tímido o sea que a ojo público no tiene ni una pizca de confianza que la que tendría siendo Batman se le nota muy tímido se le nota muy callado es otro tipo de interpretación de Bruce Wayne pero realmente Batman es un personaje más serio muy callado no habla mucho y eso también es Bruce Wayne entonces Bruce Wayne y Batman parecen uno mismo wow wow no hay mucha diferencia entre ambos y ustedes dirán es la misma persona pero una de las cosas que tanto ha caracterizado a Batman al menos en pantalla es de siempre quererse ver totalmente distinto ojo público para que nadie sospeche de él como Batman y aquí hombre Bruce no no la disimula mucho pero es otro tipo de interpretación de cómo sería Bruce es decir tiene sentido con su pasado ¿no? todo lo que sufrió que siempre ha estado a ojo público pues puede entenderse que este Bruce Wayne sea alguien más serio más tímido por así decirlo personalmente como Bruce Wayne no fui muy fanática pero entiendo el cambio de decisión y si Batman impone un montón y cuando golpea dices ay Dios mío sí que es la venganza pero para mí más que nada la carnita de la película está en sus personajes secundarios soy Kravitz como Gatúbela buenísima aquí ella es la femme fatal en la película estuvo muy bien la verdad me agradó bastante como que su personalidad el carisma que desborda en pantalla me parece que que el trabajo de Gatúbela se hace superior que incluso al de Anne Hathaway que para muchos será insuperable para otros será insuperable el de Michelle Pfeiffer pero el trabajo que hace soy Kravitz me gusta mucho se me hace muy magnético como que le queda demasiado bien el personaje le encajó bastante bien el traje de Gatúbela luego tenemos a Joe Tuturo como Falcone ni siquiera sabía que él iba a salir en la película y estuvo muy bien no sale tanto pero él estuvo muy bien Jeffrey Wright Jeffrey Wright creo que así se llama el actor que interpreta a Gordon me agradó me agradó la química que tiene con Batman nunca habíamos visto una dinámica en pantalla así como la que hay entre entre Batman y Gordon porque aquí son Batman es prácticamente el compañero de Gordon o Gordon el de Batman dependiendo de cómo lo quieran ver pero aquí ambos son compañeros ambos se van pasando mucha información uno al otro para atrapar al acertijo entonces me gusta esa dinámica que hay porque si solo Batman liderara esas escenas quedarían muy cortas porque les digo Batman es muy serio no habla mucho tenemos a lo mejor más diálogo de él en voz en off que en el soltado así en la película de manera normal pero bueno seguimos con los personajes el pingüino barbarísimo se dice por ahí que va a haber una serie de HBO Max con él y yo la vería excelente Colin Farrell desaparece en el personaje y creo que estuvo muy muy bien interpretado no solo por el maquillaje y los prostéticos pero él en sí estuvo muy bien todo él me gustó mucho tampoco sale tanto en pantalla pero el tiempo que estuvo muy bien aprovechado y Paul Dano como el acertijo buenísimo 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 es que a Paul Dano se le da muy bien este tipo de personajes medio zafados me gustó mucho la participación de Paul Dano en un principio era como uy está medio sobreactuado pero no ya una vez que le dan más tiempo en pantalla para decir sus líneas para desarrollarlo un poco más ahí fue cuando no él está perfecto le está diciendo bien sus líneas era yo la que estaba equivocada de seguro para este punto más de uno habrá comparado esta película con Seven Zodiaco entre muchas otras yo creo que es de las primeras cosas que se viene a la mente por cómo se va llevando la película por el tipo de asesino que es por las pistas que deja y a ver pues no es una mala comparación no son malas películas con las cual compararla obviamente de Batman no le llega por ejemplo mínimo no le llega a Zodiaco claramente y ahora sí voy con mis quejas bueno no antes debo decir que la música es muy buena la música me gustó mucho me encantó el score de Batman ahora sí las quejas a mí la primera hora sinceramente me estaba dando sueño no me dormí la siesta puede que sea mi culpa pero durante la primera hora era como vas lenta chica vas lenta todavía tienes otra hora 40 para recuperarte pero vas lenta y es que en la primera hora hay mucho que establecer en la cinta porque aquí ya no vemos la historia de orígenes de Bruce entonces aquí nos establecen un poco que él ha sido un vigilante no dicen por qué pero bueno yo creo que ya todo el mundo sabe nos establecen que ha pasado un golpe muy grande con la mafia a todos los personajes del pingüino Falcone el comisionado bueno Gordon no es comisionado todavía Gatúbela hay mucho que establecer durante la primera hora porque son muchos personajes que todos llevan a un mismo puerto pero hay demasiado que establecer Bruce tiene que conocer a cierta persona tiene que entrar a las pistas hay demasiado que contar durante la primera hora que no va a converger sino hasta un poquito después cuando ahora sí todo va de la manita pero sí la primera hora se me estaba haciendo aburrida y yo y ustedes lo saben para mí película aburrida cero 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 para mí una película aburrida es de lo peor y se me estaba haciendo interesante lo que estaban haciendo con Batman veía más o menos hacia dónde se dirigía la película me agradaban los fregazos que daba Batman sí tenía escenas muy interesantes entre medias esa primera hora pero como un todo en el marcador global yo la veía te estás quedando lenta te estás quedando aburrida y a mí ya me está dando sueño pero afortunadamente la película va remontando va remontando va remontando y se pone muy emocionante que en el clímax debo de decir que sí llega a estar muy interesante pero sabes que las apuestas del clímax al final no van a ser definitivas porque tú dices a ver si todo esto que propone el clímax si algo malo que ocurriera en el clímax si todo se fuera el caño realmente fuera tan grave no tendríamos una segunda parte de la película entonces y sabemos que los estudios ahorita lo que quieren son secuelas entonces tú sabes que las cosas no van a ir tan a mal puerto pero la película sí se encarga en decirte que todo va a estar del caño si te dan unas cuantas sorpresas que sí te dejan medio uy no sabía que esto iba a pasar tan pronto o no sabía que esto iba a llegar a tanto entonces al final del día la película tiene carnita para ofrecer a pesar de que tú sepas que a lo mejor algo súper grave no va a suceder si ocurren cosas bastante interesantes de por medio en conclusión creo que The Batman es una película muy bien hecha el cast excelente Robert Pattinson muy bien esta película intentó irse por otros caminos que otras cintas de Batman en live action no había hecho que es básicamente ponernos a Batman como lo que siempre ha sido el mejor detective del mundo más o menos y en lugar de irnos más por los dramas de la vida de Bruce nos enfocamos más en el trabajo detectivesco del buen Batman y poniéndonos ahí unas un asesinato un thriller muy interesante entregándonos a un Bruce Wayne también muy diferente a lo que habíamos visto se aprecia que la película se arriesgue la verdad se aprecia que tome riesgos y que en el camino no haya fallado como otras películas que uno aprecia uno agradezca el intento pero que no lo logran creo que Batman lo logra pero no diría que es una película de Batman que voy a ver a cada rato que esté en la tele porque para mí la primera hora va valentona tiene muy buenos personajes tiene una muy bonita fotografía un gran score pero el ritmo de la película y todo eso para hacer una película de Batman o una película de estilo superhéroes si si es diferente es diferente y me agradó verla una vez quizá la vuelva a ver una segunda vez cuando salga ya en Blu-ray pero no es una película que voy a ver de Batman no la veo un revisitado medio pobre a la película cuando casi todas las películas de Batman para mí puedo verlas en cualquier momento de mi día no me pareció una gran joya pero no me pareció una mala película para terminar me encantaría que se manchisme con su opinión o expectativa sobre esta película y bueno me voy no me voy